Vamos a cambiar el tema porque un tema excluyente tiene que ver con la situación que atraviesa Grecia. Hace exactamente una hora se venció el plazo del pago de 1.500 millones de dólares por parte de Grecia al Fondo Monetario Internacional. Estamos viendo lo que está sucediendo en este momento, estas imágenes que compartimos son en vivo, las negociaciones se suceden febrilmente y siempre a último momento se están dando mientras miles de griegos salen a la calle en Atenas y otras ciudades por el no a las imposiciones y el ajuste de los socios europeos. A la vez que el propio gobierno aclaró en un comunicado que espera la continuidad de las conversaciones y que la mayoría de la población está de acuerdo en seguir con el euro. Esto pasó en los últimos minutos, finalmente la zona euro rechazó este martes una extensión del plan de ayuda financiera Grecia, así confirmaron los propios ministros de finanzas luego de una reunión en la ciudad de Bruselas. En tanto, una fuerza del gobierno griego aseguró que las conversaciones se reanudarían en el día de mañana. El primer ministro griego, Alexis Tsipras, había solicitado, recordemos, un nuevo programa de dos años a sus socios a unas horas de que su país entrara en un incumplimiento del vencimiento de 1.600 millones de dólares ante el Fondo Monetario Internacional. Poco antes, en un comunicado, el gobierno heleno afirmó que sigue en la mesa de negociación mientras avanza el referéndum convocado para este domingo para que el pueblo griego decida si acepta o no las últimas condiciones de la troika integrada por la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional a fin de llegar a un acuerdo que continúe garantizando la financiación del país. El gobierno griego pide igualmente una reestructuración de la deuda pública que es una de sus principales condiciones para un acuerdo con sus acreedores. Sin embargo, Alemania, a través de su canciller Ángela Merkel, reveló que no negociará con Atenas una nueva ayuda antes del plebiscito. Bueno, un país convulsionado, lo decíamos y allí compartíamos algunas imágenes de estas manifestaciones. Cecilia, por el sí y por el no, en este momento, a esta hora, allí en la ciudad de Atenas, una ciudad convulsionada y un país que está siendo mirado por el mundo y básicamente y especialmente por Europa. Bueno, que esté siendo mirado por el mundo es una de las causas por las que está atravesando una situación tan dura, porque esto sería como un leading case, digamos, un caso testigo que le puede llegar a ocurrir a otros países también de Europa. ¡Gracias!